Vamos a bailar el tema que nos dice la cumbia cartagena Sandy Pitufo Quiero verlos bailar esta noche Báilenlo Es ahora El mamazo chango es yes Camila Chicas Wings La Pequeña Voce Gran familia inolvidable Tirulín El payaso sin gracia Rubén y mi manilla Con más fuego que nunca Imaginarios Plus Cometí Grupo Digo B Conego CBL Gracias Oso Intrépido Forever Inseparable Forever Canelo Pulga con Q4 Ayocote en Cui Presente Llego desde cañas verdes Con ritmo a Colombia te traigo esta cumbia Lupi, drupi Lo del barrio Fantasma Pasando por Cantagena La gente me pide que te quede Y su hermana La camarógrafo Santana Portales Tengo pa' que tú lo goces Tengo pa' que tú lo bailes Tengo pa' que tú lo goces Se baila brincando y jalando Agua, characa, tambores, la cajama I fan al oso Que me ruido Oh, sobanas casa en iuажу Y ahora Mmm Oh, oh El famoso grupo Colombia Hi, oh, sobanas de chaneletra Y otra cosa Chicos crazy mi signo Aguala Tengo pa' que tú lo bailes Tengo pa' que Bebe Paquito Fuerza dos mil presentes Tengo pa' que tú lo sexy Fandamera Tengo pa' que Tengo pa' que te regreso Hasta que las dejaron venir Sonido fantasma El Eric Salmatez Gocoyota Insevalables de Cholula, Güero y Ángeles Que baile la chusita La banda y su amor caro Primo de hierro De regreso peluches De guerra machichurro Pelusa, publicidad desgaste Que vas a caer gordito Llegó la dinastía burka Nena turquia frangu Pequeña violeta Chelo y gordo Maldito es bar gato, maldito Llego desde cañas gordas con ritmo Nena ropa Bainarina en club presente Raza loca Hidalgo Master Blues Grechi Boy De mi fundia Todos los presas de manantiales Pa' que tú lo bailes Tengo 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 pa' que tú lo goce Chicos de la banda de Hidalgo Todos los van a necesitar Comamos la platita, mi comadre Todos los secretarios Excalibur Hoy te mandeles largos Oídelo Memo Rolas Pitufo Rubén Chesma Carón Chabalas y mi mamía De regreso El Lucha Neguera Publicidad es gas Chicos en la oscuridad San Mateo, Coyota Carita, Publicidad es gas Alto Nivel México, U.S. Pan, 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 pan Ya llegamos César Chico Primos de Hierro Chelo, Angelito Plus Giovanni San Miguel Lungu, su gran amor Inseparable No bailes licenciado La super M.P. San Martín Sotiopas Speicher Llegó el famoso Greñas Mi compadre La Habana de Santoro Huerebe, Panchito Zandana Portales Y Lungu Posa Gracias San Luis Royal Production Y mi compadre Martín Luis y su esposa Lupita Calle Hielo de Sabor Sochiceta Jorge Cacalo de Salvador Solecito Apoyo total misterioso Amozosa Pocheto Ahí está Laura Ismael Amor Fantasma Es canaloso Batos Gazzard Chico Plus Chicago Elegido Organización Voices Coco Los Gatos Gordos Publicidad de Romero Record DJ Alfredo Bins La hermosa Puzzi Vengo pa' que Irante Silencio Nueva Era Conejo Pelusa Cometino Uriel Vengo pa' que Mandamazo Perroso Yacasa Vengo pa' que Chico Plus Chicago A la sede City Gaster Todo el barrio Panagma Intrépidos Cienes Madres Lucro La gana Y un toque de vino Con el rico de Colombia Y el toque de Puebla Llegamos más que menos Yo bailes tengo Panamero Puxi Rack Impresión sonidera Yo bailes tengo Pa' que Tú lo gocé Y dalele la salsa Vagabundo Pancho Foca Mondia Boyo Johnny Mirna El Moreno Zabaleta Cachetito Quiero Pozas Toda la banda Excalibur Niño del barrio Dacte y Dago Cudimic Pandazuma En la cumbia Chicas Guine Guine Chirola Galito Guera El Bos Cuarenta y Tres Organización Cinco Morros Coronango Hipi Beluche Neguerra San Isidro La Ona Yes Angelito Plus Primo Regierro Giovanni San Miguel Vas a doblar La estructura Gordito Salimos de madrugada Venimos de vacada Hechos la chingada El maldito barrio Clandestino Anunciando su llegada Shombo Dices Cheto Su amor Pati Bo Pegavo Tengo pa' que tu lo bailes Tiranes Chiquillac Chirino San Gros Tengo pa' que tu lo bailes Tengo pa' que tu lo goces Hoy en Chosta César Manamero Sambores La Cajama Grimos de hierro Vegas Muerte Grillo Mongui Chino Con el rico de Colombia Y el toque de Puebla Chava Barrio BBC Cindy Silvia Tengo pa' que Todo trato el mango Tengo pa' que tu lo Mireia Tengo pa' que Princesa Parnadera Tengo pa' que tu lo Sabana de Fred No Gasfer Ya llegó mi compadre Pedro y Sonido Bambino Ander Pago el Mix Toda su gente Y compadre Pedro El rey de los chicharrones Ya no nos llevas nada Y compadre Pedro Lalito Matos Locos Margarito Vázquez Elegido USA Chavito Lelacuardo Zapa Don Lucas Preserne Cesar La OMP Bipolares Del barrio La Loma Malditos Pechones Tengo pa' que tu la